La Armada Argentina inició con la partida de su buque Ciudad de Zárate la campaña sanitaria del litoral fluvial argentino. Durante un mes recoyerá las localidades de Formosa, Chaco, Santa Fe y Coyentes brindando asistencia médica y sanitaria. Creo que esta es una culminación de nuestro proceso de adiestramiento en una navegación que va a llevar cerca de un mes navegando. Nosotros tenemos profesionales que se vienen preparando, tanto en los hospitales navales como en las bases aeronavales. Y a eso le sumamos luego la tarea a bordo. Nosotros siempre tenemos profesionales de la sanidad a bordo, así que también esa etapa se va formando en cada una de las navegaciones. Y bueno, luego le sumamos los dos contenedores. No dejan de ser un consultorio odontológico, uno de ellos, y el otro una sala de asistencia médica con un dispensario. Y la tarea es un poquito la que realizamos siempre, con la gran diferencia, y creo que eso la destaca, que esta vez va dirigida hacia personas de la comunidad que necesitan asistencia sanitaria. En mi caso es la primera vez, va a ser la primera experiencia que tengo con la campaña sanitaria. Y bueno, mi trabajo va a ser asistir o brindar la atención que el médico me ordene. Vamos a tener ginecología, pediatría, clínica médica y odontología. La misión fundamental que conformamos y estamos en el buque Ciudad de Zárate es concurrir al norte del país, brindar un apoyo sanitario en lo que a mí respecta la parte odontológica, para poder solucionar todo tipo de problemas a aquellos pacientes o pobladores que se encuentran al norte y tengan problemas a nivel bucal, como ser caries, extracciones, tratamientos de enfermedad periodontal y otro tipo de afecciones. No es la primera vez que realizo este tipo de atención y de concurrencia al norte del país. Somos muy bien recibidos, ellos ven con afecto la concurrencia de la Armada al norte para poder brindarles un apoyo sanitario lo más efectivo posible.